Hola que tal amigos, saludándolos de nuevo, Luzvin Díaz Me encuentro en el corregimiento de Sabana de Torres, departamento de Santander En esta ocasión venimos a cargar un viaje de pepa La utilizan para hacer aceite, parcerito Entonces vamos a estar ahí pendientes, todo el proceso de cargue Y mostrándoles, enseñándoles un poco de esta región Ahí seguimos Bueno ahí estamos calentando nuestro vehículo Anoche llegamos Llegamos a las tipo 8 de la noche Descansamos, quedamos aquí en un hotel El cargue queda aquí al lado Ya estamos calentando el vehículo y vamos a pasar al proceso de cargue muchachos Estamos prácticamente sobre la vía principal Esta es la que comunica el interior del país hacia la costa Esta es la famosa Panamericana Bueno muchachos, ahorita vamos a mostrarle el proceso de cargue Aquí vamos llegando al sitio donde vamos a cargar muchachos Este es el sitio Vamos a ver, hay báscula Vamos a ver señores Proceso, proceso de cargue Peppa, esto es de la propia Palma Africana Aquí en este departamento No, este departamento no, este corregimiento Aquí en este corregimiento Es uno de los productores más grandes del país En el sector de Palma Africana Peppa, Peppa Peppa Pi, parceros Es de la famosa Peppa Bueno muchachos, ya llegó el personal Ya llegó el personal Están activos aquí los muchachos Bueno que van a hacer los muchachos Van a empezar a levantar la carpa Van a levantar la carpa Bueno Ahí van los parceros firmes Vamos a ver como camellan la gente por acá Vamos a ver Cabe la bulla estos vagos Estos manes se van a Van a ir directo al estrellato Para la fama Bueno muchachos, ahorita levantamos la carpa Hay que curar la mula Ahorita Hay que pegarla ahorita bien Pero vamos a ver Esa la carpa, la que, la dejan ganadera No, la volamos bien Ah, solo Ah, ya, listo Ahí está, ahí está Deja en cuenta Bueno, ahí levanta la carpa Bueno, ahorita les voy a Más o menos explicar Cómo va a ser el proceso de carga Aquí van a cargar ellos manual Lo van a cargar aquí por medio De las ratoneras Aquí de estas compuertas Que trae El lateral de la carrocería Tienen los chuzos Estos son los chuzos Y la gente ya Mire, yo la verdad No soy capaz ni de levantar Hijo de madre Mire Para mí esto Es bastante peso Y allá lo encaraman La gente lo que tiene es Aliento, ¿soy yo? ¿Y qué lucas va a estar? ¿El trayecto o qué? Una belleza, mijo Bueno, ahí queda la carpa ya Ahorita cuadramos la mula Y le mostramos Proceso de carga Bueno, muchachos Comienzan Bueno, ¿cuánto promedio Se demoran cargando? ¿Mejoritas? Tres horas Tres horas Los muchachos Camellándome Ahí están Ahí están Tenemos ahí Cinco muchachos Activos Loan Tres 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a echarle 34 toneladas de pepa de corozo. Bueno, aquí le tienen varios nombres. Este es el fruto de la famosa palma africana. ¿Cuánto pesa cada racimo de ese más o menos? Depende. ¿Pero un promedio así? Por ahí es de 40 kilos. ¿40 kilos? Sí. Este está pequeño, este está de semico. ¿De cuánto? Este está de semico. ¿Este es de cuánto más o menos? Este es de 7 y 8. ¿De 7 y 8? 7 y 8 kilos, sí. ¿Hay hasta de 40? Hay de 80 kilos. Hay de 80 kilos. ¿Y cómo hacen para echarla? Tenemos un gajo especial hoy. Hay un gajo allá de 90 kilos. Hay un gajo especial, padre. ¿Sí hay? Sí. Bueno, hay un gajo especial de 90 kilos. Ahorita vamos a ver. Lo echan ahí encima. Miren, 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 miren esa cosota ahí. Los chinos tienen fuerza. Bueno, ¿cuántos años aquí ustedes en esta vuelta? Dos años. ¿Tres? ¿Dos años? Sí. Los dos y medio. Bueno, aquí se ve desde aquí, desde lo alto. Miren cómo se ve. Bueno. Hola, ya están aquí hasta acá. Los dos, los números sonron tales en Rosa D. a las 10 de la mañana vamos a a cargar una parte después vamos pegando la pegando la para acá es ir pegando la más a la fruta y aquí por este lado ya como bueno aquí están recogiendo ya la pepa que se se le cae ya al racismo y mire que es un trabajo duro bueno cuánto vale una carga de esas 350 mil la cargada a 250 mil son 5 10 50 lucas tres horas venga yo me he hecho es capaz de echar un racismo es engañero que me grabe acá vamos a hacer la prueba a ver cómo le va ahí va lupa vea bien bien aquí hay uno grande vea para que coja para grande a ver este mire ese que está allá ese ese ahí va lupa vea lo un gajo como con de 12 amigo venga le explico ese gajo es de 12 ah 12 kilitos a ver aquí abajo antes de dentro y listo a ver bájalo bájalo que esto aquí lo que hay reto venga 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 para acá enseñeme aquí para que una vez todo el mundo aquí aquí o así no exactamente así lo coge así y con esta mano le gira le hace un giro le hace un giro con media luna y con esta le da hágale pero ahí pudo bueno ahí pudimos cuánto pesa más o menos ese 12 12 no más no más no imaginen yo te lo he hecho así es que a 40 yo con 12 ya huyo a ver hágalo bien mire hasta donde lo botó mire lo que hice fue que me humillara no más jajaja 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 mire todo esto despiro oye bueno algo es algo no hay gajo grande que para que se coja un gajo que que no hay un gajo grande de 40 kilos para que déjeme capa no déjeme quieto a ver y esta que la echan después de descargar la gallinita es la ñapa o que jajaja jajaja mire 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 Gracias por ver el video. Miren, barren bien para que no se pierdan nada de la pepa esa, nada del fruto. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Están recogiendo toda esa pepa que está allá. Lupita, pues lo que siga es que la pegue. ¿Hay que pegarla? Sí, bien pegadita. ¿Qué? ¿Usted qué va a pegar o qué? No, pues ahí sí no sé. Y dice, ¡pegue la pegue la lupa! Bueno, esperemos que terminen y ya, ahorita que terminen, que agarran bien, recojan bien, ya pegamos la mula de nuevo. La vamos a dejar aquí un rato, aquí la pegamos y vamos a tomar algo. ¡Gracias! 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 Aquí los pozos de este sector, aquí estamos, parte de la sabana, la vereda, la moneda. Aquí estos pozos donde viene la gente por aquí, de todo ese sector, a recreación. Mira, ya tenemos los muchachos allá haciendo concurso de clavadas. Pero nosotros no trajimos ropa para bañarnos, veníamos a grabarles, a mostrarles este bonito paisaje y a mostrarles un poco de este sector, muchachos. Bueno, dos horas de camello, aquí están los muchachos boleándole, miren ya cómo la llevan, miren ya cómo la llevan. La gente es camelladora firme, estamos casi a 40 grados centígrados y miren los muchachos ahí, juagados en sudor, camellando. Miren ya la altura, estamos aproximadamente casi 3 metros de altura o más de 3 metros que están ya tirando allá esa pepa. Ah muchachos, miren, 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 miren eso, miren, se volvió. Vamos a mostrarles de arriba cómo se ve, cómo va el viaje. Bueno, así va, así va hasta por encima de la carpa que le están echando estos manes. Vamos a echarle la mitad y después la volteamos. Ah, miren, a ver, volteen, 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 fruta, cómo es que ve. Bueno, este es un trabajo duro, miren, 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 miren cómo le he hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacerle? Encarrarle. ¿Ah? Encarrarle. Encarrarla, vamos a cuadrarle aquí, vamos a emparejar. Pero miren, aquí tenemos, ¿cómo es su nombre? Jessy. Jessy, miren, Jessy está aquí cuadrando. Está pasando la pepa aquí, cuadrándola, encarrándola bien. Miren, miren, eso se llama encarrar, señores. Aquí lo que está haciendo Jessy. Eso es encarrarla. Bien cuadradito. Así más o menos el promedio que queda de altura, ¿cierto? Señor. ¿Ahí? No, doy la... ¿Ahí sube más? Doy la, doy la más. Es que acá se arraste de varillas. Bueno, venga, una pregunta. Para el peso, no hemos pesado. Esa báscula es muy cortica. ¿Cómo es la vuelta del peso? Después la otra media y se saca el porcentaje completo. ¿Ah, se pesa la media mula ahorita? Sí. Pero no, suave. El primero hay cabezote. El tander. Que está de atrás. Ah, bueno, y ahí sacan como un promedio, compa, no alargarse mucho. De pronto viste a pasar. Bueno, muchachos. 18. Va a 34 y media, por ahí. 33 y media, perdón. ¿Cuántos? Va a ir 33 y media o 34. 34. Es mejor bajita a que no me van a pasar. No quiero poder joder con policía ni nada de esa vuelta. Esta es para nadie, no es puede... No, no, después de que hagan los ahorros. No pueden llorar a uno. Bueno, ahí estábamos. Ahí estábamos echándole pepurris. Peppa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vamos a mover la mula ahorita. Vamos a pegarla bien de nuevo aquí. Que quede bien. Que quede más fácil. Y vamos a voltearla. Mira aquí ya por este lado quedó parejita. Ahí están los parceritos descansando. Está la temperatura brava. Está la temperatura brava. Y están descansando. Bueno aquí les voy a presentar. Esta gente es de Sabana de Torres. Vine a saludar. Son seguidores. Estamos por medio de las historias de Facebook. De Instagram. Publicamos que estábamos por este sector. Vinieron a saludar. Y bueno elegante, elegante. Aquí la gente de Colombia. La gente de Santander. Ahí siempre pendientes. Y mire. Hicieron compra. A mí los parceritos se llevaron. Camisetas, polos, gorras. Elegante. Bueno parceros. Vamos a darle la vuelta a la mula. Y cuadrarla para que los muchachos. Sigan ahí camellando. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí están boleándole, ya están acabando casi con toda la pepa. Vamos a ver si se alcanza el viaje. ¿Esta es la consentida del grupo o qué? Ah, ahorita se bañan ya. ¡Fue madre! Miren, este man está lavado. Miren, escurre sudor. Estamos a 40 grados centígrados, muchachos. Miren la hora. 1 y 25 de la tarde. Imaginen, yo medio salgo a grabarlos y me caliento. Imaginen estos chinos cómo estarán. ¿Esta es la gata? Voy con un gajo pesado. ¿Esta es la gata? ¿La famosa gata? Sí. ¿Sí? Ay, madre mía. La gata, lo que una gente era ahí. Me estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Y a este cómo se llama? La golosa. ¿La golosa? ¡Uy, golosa! Este es el chupón. ¿Eh? Este es el chupón. ¿Y este, este? El negro es el que se le echa a la boca. ¡Uy! Se llama la pesadilla. ¿La pesadilla? La pesadilla de las mujeres casadas le quitan los maridos. ¡Ah! Ahí le traemos casedosita aquí a los muchachos para que se refresquen. Está la temperatura brava, ¿oyó? La temperatura brava para estar una es como engapado. ¿Están buenos? Sí, buenos. A ver, vamos. A ver, Nietzsche, muestre. ¡Ay, Dios, bobo y cuerpita! 35 kilos ahí encima. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, saldría. No toca así. Yo no bailé otra. No, no, bien, 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 muy bien. Yo ni para alzarlo yo. Miren cómo lo botan. Aquí ya están terminando. Aquí está. Se suben dos personas para ir acomodando bien el viaje, que quede bien parejito. Dejan un espacio aquí en la mitad también para que ahorita empiecen a echar ya la pepa suelta que está por ahí. Aquí la van acomodando. Así la van acomodando. Quedan mirar bien estos, estos churros. Esta es la famosa pepa. Pepa de corozo. Esta es la fruta que bota la palma africana. De aquí sacan esto. Aceite de cocina, champús, cremas, jabones, etc. Etcétera, 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 parceros. Mírenlos. Mírenlos cómo camellan la gente. Ya estamos a tres metros. Yo creo que más de tres metros. Mírenlo, mírenlo. Ya está acabando la frutilla. Acá. Esta platica es bien ganada lo que hace estos muchachos. Yo, un trabajo duro. Duro, duro. Yo, mire. Exigente. Quien no está acostumbrado a esto, primero que todo le da la palia con esos solazos que está haciendo. Segundo, al otro día, si trabajas al otro día, va a amanecer sin brazo. Güey, madre. Esto es trabajo duro, ¿yo? Hay otros que se quejan allá porque les toca muy duro. Y miren estos chinos ahí. Bueno, muchachos, este es el panorama. El panorama, el panorama, el panorama, el panorama. Bueno, yo me voy a bajar. Ay, mire quién llegó. Oiga, llegó la gente de Sabana de Torres de nuevo. Trajeron algo. Bueno, yo me voy a bajar por este lado. Miren, por aquí está peligroso. Vamos a bajarnos. Bueno, ¿qué trajeron estos muchachos? Cuenten. Y se fueron de patillas. Ah, ¿y esto dónde sacaron esa patilla? Ah, es una pica yo no me la regalaste. ¿Sí? Bueno, mire, esto se produce por acá. ¿Hay cuchillo? Sí. A ver, démosle mate a una vez. Vamos a darle el... ¿Lo ha traído una vez a donde compa? Cuchillo. Vamos a probarla y a decirla, a desgustar, a ver cómo están estas patillas. Sandía, no sé cómo le digan en otros países, muchachos. Aquí le decimos... Bueno, en Santander, patilla. La patilla. En otras ciudades de Colombia le dicen sandías. Y dejen ahí en sus comentarios cómo le dicen en su país. Bueno, ¿a quién le están dando cuchillo? Esta está como tierna, Diego. ¿Ah? Está como tiernita. ¿Está tierna? Sí. Busqué otra, Diego. Muéstele. Sí, está tiernita. ¿Está tierna? Bueno, es la quietica. Es la quietica. Esta, 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 esta mejor. Estos manes robando cámara nomás. Esta ahí está buena. Mire eso, mire eso. Un pedacito. Póngala, eso. Ay, qué va a llegar. ¿Está bien? Sí, sí, sí. A ver. Bueno, muchachos, vamos a probar patilla aquí en Santander. Ah, qué retura yo, dulcecita. Para estos calores, ¿para qué más? Bueno, vamos a llevar patilla para Santa Marta. Llevamos patilla para Santa Marta. Esta es la báscula. Esta es una báscula pequeña que no alcanza a caber la mula. Ya los muchachos están terminando de cargar. Se está cargando también la pepa. Vamos aquí a llegar donde Robinson, que es el basculero, nos va a explicar. Buenas, don Robinson. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Venga, amigo, una preguntita. ¿Cómo vamos a hacer para calcularle las 34 toneladas que... Bueno, acá lo vamos a pesar en dos tiempos. Primero vamos a pesar cabezote, que queda perfecto ahí en la báscula. Y después en la parte de atrás, el troque, vamos a colocar el troque, el troque, el medio en toda la mitad de la báscula. Ahí sumamos y ahí nos da el peso exacto. ¿Exacto o tiene un compromedio o qué vamos? No, pero hay un margen de 100 kilos. ¿Sí? La diferencia entre la báscula completa. Ah, bueno, muchachos. Entonces, no hay problema por problemas de peso, porque prácticamente aquí vamos... Nos van a dar el peso casi exacto. Ah, listo, don Robinson. Muchas gracias ahí por la información y vamos a seguir ahí mostrándoles cómo va el cargue. Bueno, aquí ya está quedando, mire, ya quedó esto limpio. ¿Vamos a echarle otro poquito adelante? Sí. Vamos a correr adelante para echarle aquí en la mitad aquí parejita. Y pasamos ahorita a pesar. Terminemos, esperemos que aquí terminen de recoger esto. No, 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 no. Bueno, aquí vamos ingresando a la báscula. Es una báscula pequeña. Solo vamos a pesar el mero cabezote. Este peso que salimos de aquí no es un peso exacto. Es un promedio para... La idea es de no pasarlo. No pasar. No pasar. Sí. Bueno, muchachos, vamos a ver cómo nos va. Vamos a pesar. Bueno, vamos a ver qué marco hay. Aquí me ha sido un solo medio de... Marcos. Marcos, 27 les han montado. 26, 9, 43. Bueno, usted hace los 27. 27. Listo. Seguimos. Segunda sesión, muchachos. Miren cómo quedó. Vamos a pesar el cabezote. Ellos nos avisan. Vamos a la segunda sesión. Avanzamos. De la báscula. El troque del medio de su balanza. Ahorita pesó. Casi 27 toneladas. La mera. Adelante. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bien. ¿Y en qué? Bien. Bueno, aquí quedó entre la mitad. ¿Y aquí qué pago? Se pasaron. ¿Se pasaron? Ahí está. 26. 9, 50. 9, 50. 26, 9, 50. ¿Cuánto? Lleva 53, 900. Muchísimo. ¿Qué sacarle ahora? 52. 52, 500. 1,400 kilos abajo. Sacarle 1,400. ¿De verdad? Obvio. Háganle. Háganle, mío. Háganle, mami. 2,500. Bueno, aquí ahora estamos sacándole. 1,400 toneladas. Ya? Toma, no se vuelve. Mene. Ya. Vamos de nuevo a pesar, parceros. No, ya solo hay que pesarlo ¿Ya no? ¿Ya lo que fue fue? Un promedio de 10 kilos por gajo Bueno, ahora Carpar y nos vemos Bueno, aquí ya están carpando la mula Los muchachos Ya Ahorita vamos a recibir documentos Y acelerar muchachos Eso es Bueno, seguimos mostrándole Parales, parales Bueno, ahí están La parte de adelante de la carpa Tienen que levantarle porque Esa fruta se apicha Es a botar, a escurrir Entonces Dejan tantico adelante la tapa Para que ventile Bueno, ya quedó lista la nave Ya nos vamos, gracias a Dios Bueno, quiero felicitar a los muchachos Mira, ahí hicieron la compra de los productos Ya llevaron las gorras Bien bacanas los muchachos Y la verdad Quiero felicitar a los muchachos Un trabajo muy duro Fuerte, fuerte Bueno Ahí vamos Saludito Ahí hay el Lupita Y mejor dicho Saliendo, saliendo Listo, perrito Hágale, todo bien Bueno, este compañerito Llegó ahorita a saludar Vino, vio las publicaciones Y vino a saludar Hizo su compra Elegante Muchachos Vamos a emprender nuestro viaje Con la bendición de Dios Bueno mi gente Aquí vamos Aquí vamos Llegando a San Alberto De todo lo que ustedes Alcanzan a ver Al lado derecho Palma, palma Mera palma africana Entonces sector Entre San Alberto Y la Lizama Es uno de los sectores Con más producción de palma En el país Para no decir que es el El primero Aquí llevamos la palmita Miren Esa es La famosa palma Y aquí llevamos el fruto El fruto cargado Entre acumula Ahí vamos Allá donde lo vamos a llevar Esa es una planta Donde Les traen La muelen La Sacan El aceite Y lo procesan Y sacan Aceite De cocina Miren A la derecha A la derecha Palma Palma Palmas Se llama Palmas Del César Bueno Venga Les cuento Venga Les cuento Miren Todas esas Hermosas Fincas Mi papá Estoy hablando En el año Noventa y no Si En el noventa y cinco En el noventa y cinco El trabajo por todas estas tierras Por todas estas tierras Estuvo pica Por aquí Muy cerca Casi Como a media hora De aquí Muy buenas tierras Para la ganadería Para los cultivos Miren la ganadería Que se ve por acá Es que aquí No se alcanza a detallar muy bien Vamos a llegar a la famosa Vamos a llegar a la famosa Bien Bien San Alberto La que viene De Bucaramanga De Bucaramanga Había que venir De Bucaramanga Cinco y media De la tarde Nos cogió el tarde Señores Muy tarde Demoramos bastante En el cargue Bueno Es un cargue normal Si cae sin tres Pero Pensábamos Que iban a despedizar Los muchachos A las cuatro de la mañana Llegaron a las dos nueve Y la temperatura Es muy brava Miren la ganadería Señores Miren esa ganadería Hermosa No me diga más No me diga más Me dieron ganas De comprar Ganado Bueno Tuvimos una varada Tuvimos una varada Vamos a revisar El vehículo Se me apagó Por aquí Este sector Es muy peligroso Estamos más adelante De Aguachica Se me perdió El testigo amarillo Me bajé a revisar Revisé de rapidez El agua Porque este sector Donde se va a dar Es atracada segura Y estaba el tanque Vacío El del agua Entonces Vamos a revisar A ver si tiene Alguna fuga Vamos a ver si tiene Alguna fuga La verdad Muchachos La verdad Este carro Me está fallando Se está llenando De De aire De presión Mira ahorita La tenía Full Hay un de marca Mira ya va aquí El mínimo Vamos a ver si tiene Alguna fuga Por algún lado Así una fuga Grande No tiene No tiene Fuga grande Para decir Que la está botando Por ahí Mira En estos casos ¿Sabe que todo hay que mirar? El aceite Si se pasa Cuando es culata Se pasa El aceite Para el agua El agua para el aceite Perdón Nada Ahí no tiene Nada Fuga agua Por ningún lado Señores Por ningún lado Bueno Vamos a dejarlo full Vamos a dejarlo full Y en los pendientes ¿Sabes que lo voy a hacer? Voy a dejarlo full Y la voy a dejar sin la tapa Como me está compresionando Ya le pregunté al maestro Al mecánico Me dijo Que puede ser El compresor Del aire La culata del aire Del compresor Puede estar Haciéndole pasar Esto Dejándole pasar Aire al tanque Del agua Entonces Puede ser esa falla O si no La más difícil Es la culata Del motor Pero muchachos Vamos a ver A echarle agüita 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 Para mi gente Ahorita me tocó Que vaciarle Casi un galón Y ahorita me toca Agua pura Vamos a dejarla Full Y nos vamos Está revisando Ahí que va full Vamos a llenar Todos estos tanques Y aceleramos ¿Qué más? Bueno parceros Ya avanzamos Avanzamos 20 minutos Está hablando Ahí con el Mecánico Me dice Que Que falla De pronto Puede ser Una Una camisa Que hay que Estar revisándolo Cada rato Vamos a sacarle El aire No tiene aire Pero vamos A llenarlo Vamos a llenarlo Full De nuevo Vamos a dejarlo Full Y vamos A estar pendientes Eso va a ser Una visea Aquí estamos Tanqueando Vamos a llenar Ese tanque Full Vamos a estar Pendientes Cada hora Nos toca Estar revisando A ver Cómo va ese nivel Bueno muchachos Llegamos A las 2 de la mañana Aquí donde Cliente Dijeron que Después de 6 de la mañana Que estuviera pendiente La portería Ya me presenté Ya estoy aquí Con la pinta Me tengo que colocarme Ahorita el casco Y ingreso ahorita A la planta Ya a descargar Nuestro viaje ¿Qué les cuento? Anoche Anoche Estuvimos ahí Pendientes Del vehículo No volvió A botar agua Está el nivel Full Si estuve Pendiente Es de Soltarle La tapa De donde Va el tanque Que se le echa El agua O que Le echamos El refrigerante Le soltamos Le botamos El aire Que ella bota Y listo Muchachos Ahí está El carro Esto Trabajando Hay que hacer Ese mantenimiento Pero lo vamos a hacer Si Dios lo permite En Bucaramanga Listo Estamos aquí Casi aproximadamente A 40 minutos De Santa Marta Entonces No tenemos Mecánico de confianza Pero hasta que Lleguemos a Bucaramanga Entonces Vamos a entrar A descargar Muchachos Entonces Quédense ahí pendientes El descargue De Pepa Pepa Africana Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, el proceso de descargue es el siguiente. Están los operarios que descargan manualmente. Ahí están botando los racimos a las famosas tolvas. La idea es llenar bien esas tolvas. Ahí le van abriendo a cada compuerta. Cuando le abren la compuerta cae la fruta a la famosa render, al famoso render, que transportan la fruta hacia las vagonetas. Y de ahí la vemos que va la fruta transportada hacia donde están las vagonetas. Ahí va llegando la fruta a las vagonetas y se van llenando. Ya después de llenar las vagonetas pasan al siguiente proceso que es la esterilización. Y de ahí va. Ya después de llenar las vagonetas. Ya después de llenar las vagonetas. Ya después de llenar las vagonetas. Bueno, ya terminaron los muchachos de descargar. Ya quedó listo. Vamos a correr y a salir. A salir. Vamos a ir afuera. Acabamos de salir de la planta, gracias a Dios. Ya descargamos nuestro viaje. Espero les haya gustado este videíto. La verdad, estamos mostrando lo que hacemos a diario. Las cargas que transportamos. Si les gustó, muchachos, denle un like. Comparta, comente. Bueno, ahí estaremos, ahí estaremos pendientes de sus comentarios. Les comento nuestro próximo video. Hoy es 20 de diciembre. Estamos subiendo tarde los videos. No estamos al día. La verdad, yo soy el mismo que edito. Entonces, me toca que cuando tenga tiempo, los edito. Entonces, los videítos van corridos. Listo, muchachos. Entonces, hoy es 20 de diciembre. Y nuestro próximo video. Estamos con Móvil Delba en la campaña La Carga Más Valiosa. Vamos a estar mañana, si Dios lo permite, en la ciudad de Santa Marta. Repartiendo regalos con Móvil Delba. Vamos a transportar felicidad. Se unió el gremio camionero aquí en Colombia. Para hacer una gran gestión, una gran obra. Entonces, ahí les estaré subiendo esos videítos. Bueno, muchachos. Es con mucho cariño lo que hacemos. La idea es dejar siempre en alto nuestro gremio. Y mostrar las cosas buenas de nuestro país. Esto, muchachos. Hasta la próxima. Ahí estaremos pendientes. Ok, 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 ok.